Feliz año, que enseña abdominales, abdominales, eso ya quedó atrás, eso hace años que quedó atrás Vale, pues nada, vamos a empezar nueva partida, hemos dicho que las voces, sistema de altavoces ¿Esto cambia en referente a vosotros o no? Buena pregunta, voy a poner auriculares, si no os jodéis y ya está Vale, hemos dicho, textos español y sonido en inglés, sus títulos evidentemente, comenzamos partida Vete al PC No sé, ahora veremos Hombre, recuerdo que decían que era bastante... Bueno, las letras bien Todos los juegos de Remedy tienen que ser raritos, no sacan nada normal esta gente, en plan que digas, bueno Es pepino, ¿eh? gráficamente Bueno, esto es una... Creo que bueno, esto es una... Una cinemática Creo Es como... Nosotros vivimos en una sala, y hay una pestaña en la pestaña Y nos miramos a la pestaña, y pensamos que es todo el mundo La sala Y la pestaña Skip Hombre, no coño, que si no, no me entero de la historia Es como muy bonito Una paisa, una persona famosa Como en ese film, ¿qué se llama? ¿Shatter Island? La sala La sala es una celda Y la foto, es... Es diferente Para cada uno de nosotros Puede ser hermoso O terrible Pero... Todos estamos... Tres... Creo que habrá que bajar un poquito, ¿eh? El gráfico No sé, me ha parecido verlo ahí muy flojito de FPS No sé, si es por la cinemática o porque va a petar el ordenador La voz de este en español, el doblaje, madre de Dios, qué divertida El mundo, el mundo Es mucho más grande Y mucho más extraño ¿Qué peta el stream, dices? No, no Sí que petarda un poco, parece, ¿no? Todos se sienten seguros en esa sala Pero a veces, a veces, a veces, algo se cae de detrás de detrás del póster Y los que vean que lo sucedan, se sientan y tratan de olvidar lo que vieron Estoy aquí Vaya, ojo, no tiene la cabrona ¿Por qué me has llamado? A ver cómo se mueve esto ¿Hace doble salto? Ah, no ¿Habéis visto cuando salta y le vuelves a dar? Hace como un saltito raro Me ha hecho mucha gracia porque es ilógico Vale En principio se ve bien, eh Pensé que me iba a ir peor Al tener una 1080 Que normal la gráfica, coño Pero, joder, yo qué sé Este juego es muy famoso por varias cosas Aquí en España, sobre todo por el doblaje Tuvo un doblaje horripilante Eh, gráficamente y sobre todo físicas Ah, qué ha pasado Hostia, el control es raro también, ¿no? Un poquito Coleccionables, no me jodas Mierda, era con el otro botón Siempre me lió Eh, bueno Es lo que hay, lo has perdido Has perdido tu oportunidad Aquí Correspondencia Investigación ¿Es como policía o algo o qué? Eh, no se permite la introducción de ciertos objetos de la agencia Los incidentes recientes se han hecho en el tesoro Vale, armas autorizadas Localizadores, portátiles, relojes inteligentes Teléfonos inteligentes Vale Lápices de dureza HB Eso era lo del carboncillo este, ¿no? Lo de... Bueno, sí, para que se viese más negro o más grisáceo, ¿no? Patitos de goma Cotes de ketchup Todo material que esté siendo investigado en la agencia Deberá introducirse Vale Aquí nada importante En plan de Lore Cutron Uff Hay algo Espérate, espérate, espérate Hace unos giros que me marea a mí esto, ¿eh? Eh... Hace unos giros que me está volviendo loco Me está dando un... Un... ¿sabes? No sé si tiene... Espérate Eh... Vale, no Ray Tracing no tiene, evidentemente Sé que era blur Pero no es blur Tiene algo Entonces es la velocidad Simplemente Pero aquí pone sensibilidad del ratón Hijo de puta El desenfoque de movimiento Quítalo Pero no lo veo Si es lo primero que tenía pensado que era Pero no... Brillo Texturas Filtrado Resolución de sombras Filtrado de sombras Aquí No, iluminación volumétrica no es, ¿no? Abajo un poco ¿Dónde? Aquí Vale, ya está No lo había visto Vale, merci, merci, merci A ver ahora Hostia Menos mal Ya está, ya está, ya está Es que yo no sé por qué lo hacen No conozco a nadie que le guste el desenfoque de movimiento A todo el mundo le... Se abren suelos las puertas De todas formas voy a bajar un poquito los gráficos, ¿eh? A ver Sí, porque no va todo lo estable que quisiese Vamos a bajar esto La resolución de sombras La iluminación volumétrica también Que suele chupar bastante Lo de los bordes lo voy a dejar, creo Reflejos globales Vale, de momento lo voy a dejar así Si no, lo siguiente será quitar reflejos A ver Vale, mejor Mejor Bastante mejor Eh... Os voy a decir una cosa Parece que hay demasiados coleccionables Personal, vigilancia, iniciativa de datos Menores Pasa la página 5, hola A ver Investigación, archivos del caso, correspondencia Vale, creo que vamos a leer solo estos dos Y lo demás que le den por el culo Todo lo que tenga que ver con el caso, vale Eso hago yo Para que te lees lo importante Vale, LS Vale, para experimentar La cámara no se puede alejar un poco De todas formas el movimiento es raro, eh Bueno, supongo hasta acostumbrarse Vale, las puertas verdes supongo que son las correctas No hay mapa, ¿no? Recursos, misiones, no hay mapa, no Es raro que no haya mapa ¿Hay alguien cagando? No Le den por culo a los documentos Yo como norma general tampoco me lo suelo leer, eh Ella trabaja como para una especie de organización o como va esto Parece ser, ¿no? Pero realmente era que decía que alguien le llamaba Correspondencia, ¿ves? Esto que le den por el culo Correspondencia la toma por culo No me voy a leer su correspondencia Seguramente este era el típico logro de coleccionar todo No lo voy a hacer Yo os lo digo Todo lo que sea recoger papeles de logros Le dan por el culo Lo detesto Correspondencia Lo abro para que no me deje la señalita esta que me da el tic, ¿sabes? El tic no, el toc ¿Escucháis eso de fondo? Madre de Dios ¿Cómo veis el volumen, por cierto? ¿Está bien? Es que no estoy mirando nada de volumen One second No estoy mirando nada de volumen de aquí Ah, es que tampoco puedo verlo así Daría tres pantallas, chavales ¿10 de 10? Vale, pues seguimos Hostia, madre mía, este estaba finísimo, ¿eh? En español este hombre en la risa, por favor Interviu Interviu Thanks Elevator that way Got it Very good I'm a Very good You work for me You can say I said If they don't hire you You have a Elevate There be work for the axe Take them behind the sound La uta ¿Qué habla? Es buena persona Pero estoy con una regadera Vale, aquí no hay nada Se ve súper oscuro, ¿eh? Voy a subir un poquito el brillo, ¿eh? Porque yo lo veo Relativamente bien No muy bien Pero relativamente bien Y en el stream vosotros lo vais a ver Fatal Lo voy a subir al 35 Paso a probar, sí ¿Así mejor o qué? Es que supongo que no veíais nada, ¿no? Ahora al menos veis algo Sí Joder, lo que ahora la luz te deja ciego Sigue igual No, coño Yo lo veo diferente Puede ser por la compresión de vídeo, ¿eh? Que te meten el... Adentrase más en la agencia Lo gracioso de este juego Es que hay que apuntar con el mando Y ya veréis qué espectáculo es para mí eso Courtney Hope Parece una puta peli Esta gente se flipa mucho, ¿eh? Haciendo el rollo este de... Pelis serie Igual que el anterior Que ahora no me acuerdo ni cómo se llama No tiene nada que ver, ¿no? Uno con el otro, creo ¿Cómo se llamaba el otro? Hostia, no me acuerdo del nombre del otro de Remedy Vaya paranoia Sí Este juego en cuanto a historia Debe estar guapo Casi todo lo que hace Remedy En plan historia Suele molar mucho Lo que suele ser algo enrevesado Pero bueno A mí me suelen gustar su juego Uy, hemos visto Hay algo raro, ¿eh? Vale, aquí no hay nada Me tienen que dar una pistola o algo, ¿no? Correspondencia Sí, mira, ahora la abro Estupendo Pero no se me quita Ah, qué putada, ¿veis? Tengo que clicarlo para que se me quite Uf, me estás tocando los... Vale, bienvenido a la casa inmemorial En búsqueda de respuestas sobre su enigmática no sé qué Agencia, creo que ponía Lo que mola es las físicas de todo O sea, puedes mover todo, tirar todo Vale, no tenemos tarjeta Tendremos que volver atrás Venga, súbete, señora ¡Uepa! ¿Dónde estamos? Uy, lo quería hacer demasiado rápido Correspondencia Muy bien, no molestar ¿Hola? Investigo el ruido O no, o a lo mejor me voy a mi casa Quiero decir, yo estoy por aquí Y escucho un ruido así chungo No es de miedo el juego Pero bueno Yo escucho un ruido así Y digo, venga, hasta luego Me voy a mi casa Pasando Me encantan las físicas de este juego Si abren las puertas, ahora sí Son por sus superpoderes Ya lo verás Oh, no Ha muerto Sí, porque si te fijas Los... El rollo raro este que se ve alrededor No sé si lo podéis ver en el stream Supongo que sí Que se ven como unos cristalitos Que se van haciendo pequeños Te indican que lo cojas ¿Sabes? Mola Mata a la gente Señora Uy, ha hecho algo raro, ¿no? No sé si te fijas Tiene que ver en el stream No sé si se ven como unos cristalitos Sonidos de poder No sé si 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 Ocho 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 Estaba un poco fatal, ¿no? El arma vive o muere, ponía. Elige ser elegida. Vale, estamos como una puta regadera, parece ser. Es muy raro el juego, ¿eh? De verdad. ¿Chicle? Hola. Cuervo a cuervo. ¡Hostia! ¡Somos un Jedi! Mola porque te meten en un tutorial, ¿no? Así por la cara. Controla el arma, la casa. La actriz me resulta familiar, la verdad. A ver, yo quiero mis superpoderes. Vale. Dispara. ¿Puedo apuntar? Vale, puedo apuntar. ¡Uh! Madre mía. Yo, manejando la consola, es fabuloso. ¿Cómo puedo cargar? ¡Ah, se carga sola! Está en un no-porn, posiblemente. Vale. ¡Quieta! ¡Uy, quieta! ¡Asqueroso! ¡Fuera de aquí! Vale, va a ser... Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, yo con el mando, apuntando, es un espectáculo. ¡Quita, niño de mierda! Parecen como niños hechos por heces, ¿no? ¡Eh, eh! ¿Qué hace, qué hace? ¡Uh, toma en la puta cabeza, ¿no? ¿Aquí había otro? O me lo he inventado. Me lo he inventado. A ver, señor de ETH. ¡Ja! ¡Te caíste! Pinche puto. ¿Ya está? Vale, aquí me dan como cositas, ¿no? Que es vida, creo, ¿no? Bueno, no sé lo que es. Muy bien. Vale, nos vamos ya, ¿no? De aquí. Me va por culo. ¿Quién coño es el consejo? Viene algo. Un tentáculo. Estamos en un hentai de tentáculos. ¿Eso escuchaste? ¿Todo esto lo está escuchando en su cabeza? Yo me hubiese pegado un tiro, ¿eh? Ya, se mueve. Mola un montón. ¿Sabes lo que? Estoy feliz. Estoy feliz de estar aquí. Sí. Yo también estaría súper contento de haber venido. ¿Será seguro irme? Eh, no. ¿Alternar? ¿Cómo? ¡Ah, mapa! ¡Hostia! Vale, sí, ya había leído que era una especie de... ¿Cómo se dice? De Metroidvania. ¿Dónde se supone que estoy? Ah, vale, ya lo veo. La flechita roja. Tenemos que ir al amarillo. Madre de Dios. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Está como una puta cabra, ¿eh? Madre mía. ¿No puedo coger cosas y tirarlas como en los trailers? Madre de Dios. ¿Se cogen cosas solas? Se cogen cosas solas. Pero madre mía, ¿qué locura es esta? ¿Cómo? Me ha engañado, me ha dicho... Línea segura, los cojones. Toma. Eh, ¿de dónde? Joder, hijos míos. ¡Iros! ¡Idos a tomar por culo, ¿no? ¿Le podemos empujar? Gracias. Porque hay gente que flota. Vale, eh... Dejan caer elementos de salud. Vale. O sea, esto nos cura, básicamente. Por cierto, Dragon Ball Z Kakarot del 17. Yo, en cuanto salga... De hecho, estoy haciendo tiempo a que salga. Este juego es un... Es la excusa. Espérate, ¿ahí hay algo? A ver, no me voy a liar a coger todo, ¿eh? No, no voy a engañar. No voy a engañar. Esto no va a ser una guía. Ni mucho menos. Que por culo esto, ¿no? Fotografía del director Trench. Muy bien, estupendo. Archivos del caso. ¡Ah, que lo va... ¿No? ¿O por qué? Porque antes era otra cosa. Archivos del caso. La forma del objeto es variable. Al vincularlo permite la... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Permite al paracapacitado? No sé qué cojones es. Será... No sé. No tengo ni puta idea. Solo se debe vincular a un objeto de individuos que pueden asumir el puesto. Vale. Si lo rechaza, elimina al aspirante. ¿Cómo que si lo rechaza, elimina al aspirante? O sea, la pistola, si tú no la quieres, ella te mata o algo así. Tita proceso, aunque desgan... Vale, trasfondo. El objeto se descubrió en la casa de Inmemorial, en la habitación que es ahora el despacho del director. La hipótesis es muy buena. Vale, o sea, encontraron aquí algo, por así decirlo. Entiendo. Y a partir de ahí hicieron un edificio, a partir de lo que encontraron. Mjornir, Excalibur, Varun... ¿Cómo? Varunastra. No sé qué es esa. El Mjornir y Excalibur, sí, pero... Vale. Vale, parece eso, ¿no? Que encontraron algo aquí en esta zona. Y a partir de eso... Como que hicieron el puñetero edificio raro este de los cojones. Yo tengo que ir por aquí, ¿no? En principio. Ábrete, coño. Ah, por lo que está... ¿Material? ¿Cómo que material? Recursos. Nivel de acceso. Lectura indefinida. ¿A qué se refiere con material? ¿Material de qué? Correspondencia que le dan por el culo. Me ha parecido ver algo, ¿no? Aquí una B o algo. No sé. Lo he inventado. Ya está, solo es esto. No sé si a qué nivel de volumen estáis, pero yo estoy escuchando todo el rato voces y me está tocando los huevos. Vale, yo debo de ir por aquí. Madre mía. Ejecutivo central. Ejecutivo central. Es tu enemigo y dices, nuestro. Es tu enemigo y dices, nuestro. Lo que no me queda claro con quién... Ah, no, calla, calla, calla. No me queda claro con quién habla. Si con ella misma, entiendo que no. Con el ente que... La forma cristal esta. Que no sabríamos qué es todavía. O con el arma. O sea, si el ente ese era el arma, no. O sea, creo que son cosas distintas, ¿no? El arma es una cosa. Estos son coleccionables. A ver, espérate. Porque estamos consiguiendo muchos. Vale, sobre la investigación. Madre mía. Sobre la seguridad. Vale, la foto. Esto es lo que hemos leído antes. Vale. Deberíamos de leer, en principio, esta, ¿no? Esto es lo que hemos leído. Vale, leyendas urbanas. Las leyendas urbanas pueden afectar a la creación de materiales alternados. Pero también pueden editar las características de un suceso de mundo alternado. ¿Cómo? Alterado. La evolución moderna de los arquetipos de Jung. Reconoce ciertos... Vale. Tampoco dice nada claro. O sea, ciertos fenómenos paranormales que... Folclore popular SMA... No hice nada claro, la verdad. Al final voy a dejar de leerme estas mierdas. Si no, me empiezan a explicar el motivo. Es como mucha paja, ¿sabes? Tengo que bajar por aquí, ¿no? Entiendo. Venga, venid. A ver, puta antena. Me estás tocando los huevos. Hostia. Cuánta gente, ¿no? ¡Uh! ¿Vas a recargar hoy? Vale. Lo bueno es que te van dejando vida. Y la vas recogiendo. Y todos contentísimos. Contentísimos. No. Joder, peta ya, cabrón. Eh... Madre mía, qué fumada de historia, ¿eh? Esta es la pirámide que estaban hablando. Me voy a dormir. Suerte con el resto de stream. Que vaya bien, Zeus. Gracias por pasarte, tío. ¡Holy shit! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Hola! ¿Quién es Poppe? ¿Estás con nosotros? Poppe no es lo mismo que Popper, ¿no? Sigue es cuerda. Es que se está quedando loca, ¿eh? Ya lo digo yo. No puedo decirte cuánto feliz estoy hablando con alguien que está mal. ¡Buen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Emily Poppe! ¡Apidado de la doctora Darlene! ¿Mi turno? ¿Debería mentir? ¡Jesse Faden! ¡Estoy solo visitando! ¡No debería mentir! ¡Oh, shit! ¡Eso es el nuevo director! ¡Ojo! ¡Es la nueva directora! A lo mejor lo he dicho antes y no me he enterado, ¿eh? También puede ser. ¡Uh, qué cara más regular, ¿no? Esta. ¿Qué es un área? Le supera la situación. Ya, bueno, es que si no parece que las mata, tú. Buen. La arma de servicio. ¿No? También, y esto puede sonar increíble, pero él sigue apareciendo conmigo, diciendo cosas. Es difícil de hacer, pero me dijo que me limpiara el punto de control, empujara el hiss. La toda la habitación cambió. ¿Tú lo hiciste? ¿Y tú entraste el edificio cuando ya estaba en el lockdown, antes de que se convierta el nuevo director? ¿Cómo? No estoy listo para decirle a ti aún. Un janitor me dejó. Me encanta, esto es increíble. ¡Es increíble! Es... No puedo incluso... Mira, Jesse, tengo un millón de preguntas y... Parece que no nos van a aclarar nada, ¿no? ¿Como, ¿sabes a mi hermano Dylan? No todavía. Pero hay algo que necesito que te pedirle a hacer. Si puedes secar un punto de control, entonces puedes curar a los infectados posados por el hiss. Eso es lo que son, ¿no? Vale. Porque si eso es posible, nuestras opciones son muy diferentes. Emily Pope. No lo sé, pero ya la me gusta. Ella es la oposición de la agencia de la cara que me he blamed por lo que ha sucedido a mí por tanto tiempo. Pero no puedo creerlo aún. O, más, el tribunal que ella es parte de. Sí. O sea, lo que habla es con su puta cabeza. ¿Estás conmigo? Estoy pensando... Que para los tiroteas podría cambiar al teclado, ¿no? Y a tomar por el culo. Y me olvido de todo. Vamos a quitar... ¿Esto qué es? Vale, este es de investigación. Vale. Dice, los puntos de control son lugares que la agencia ha identificado como vitales para la casa inmemorial. Hablan de cosas muy raras. Dice, los puntos de control se descubren mediante la detención de un ping por medio de un... En un radio de 12... Claro, es que como van tachando cosas no se ve bien. Dice, de un radio de 12 metros por un ping, ni que fuese esto, ¿sabes? Una red, bueno, puede ser una red. Bueno, no sé. Numerosos investigadores se han intentado a definir los puntos de control llamándoles ganglios nerviosos o puntos vulnerables de la casa inmemorial. Vale, dice que son susceptibles a influencias externas y parece este... Y puede estabilizar, ¿no? La casa. Me resulta muy rara la historia y... Lo peor no es eso. Lo peor es que tampoco me transmite... Este no me lo he leído. O sea, como que no me... Como que no me están diciendo qué coño está pasando, ¿sabes? Es todo muy... ¿Sabes? Que se andan muy por las ramas. O sea, todo... Bueno, este aún. Pero este y este, ¿sabes? Como que no dicen nada en concreto y a la vez te quieren decir, no sé. Tiene muchos agentes internos de seguridad y el GIS no tardó en aprovecharse de esto. Vale. O sea, aquí hablan de... Vale, vale. Guardia del GIS. Vale, investigación del GIS. O sea, estos son como el bestiario, ¿no? Por así decirlo. Usan los rifles ballpap. No sé lo que es. Que llevan a tener la corrupción mientras que los guardias blindados utilizan escopetas de bombeo. No sean observados que posean habilidades paranormales. O sea, que habrá enemigos que sí. Vale. Eh... No me he quedado. Es observado que posean habilidades paranormales con la acción de ciertos guardias del GIS que están protegidos por un escudo de resonancia densa capaz de detener balas. Detener. Joder. ¿Es este escudo el resultado de la corrupción prolongada por el GIS? ¿Puede madurar el GIS en huéspedes orgánicos con el tiempo? ¿Se necesita más datos? No era una pregunta, eh. Vale. Básicamente están diciendo que si el GIS es inteligente y está utilizando a personas preparadas. Básicamente. Son todo preguntas, eh. Vale. Básicamente es eso. Va diciendo si... A ver, mapa, mapa, mapa. El mapa me mola, eh. Mola bastante. ¿Y una vez aquí qué hago? Porque yo ya he hecho esta mierda. ¿Viaje rápido? Ojo, ropa. ¿Me puedo cambiar? De civil. Uy, que quiero salir. ¿Viaje rápido? Es que no quiero viajar rápido a ningún sitio. Solo puedo ir aquí, ¿no? En principio. Vale. ¿Purga a la gente corrompida por el GIS? ¿Dónde? Parece que si tienen esto puesto bloquean el GIS. ¿No? Es lo que estoy viendo. Es lo que me ha dicho antes ella. Pero yo no veo que me puedan mover de aquí. Ah, bueno, coño. Ah, este. Madre de Dios. Pero por favor, que locuras. ¿Qué es esta de juego? Pensé que era más normalito. Os lo juro, eh. Habla con Emily Pope. Espérate, porque ponía que hablaban de agente de GIS. Sí, de esta. El GIS se manifiesta en los webes humanos de diversas formas. La forma más común y menos intensa es la que se puede observar con los agentes corrompidos que flotan por la agencia. Vale, los que están por ahí pululando, ¿no? Los agentes del GIS han conservado su apariencia humana y no han sufrido ninguna transformación física evidente. La diferencia más notable con los humanos no afectados es el... ¿Cómo? Más notable con los humanos no afectados es el hecho de que le evitan. Vale, no son agresivos. ¡Hostia! Puede que estos receptáculos solo sirvan para propagar la corrección del GIS como en Spora... Vale, como si fuese una Wi-Fi, ¿no? Entonces, me los tendría que cargar también al atacar a los agentes del GIS desaparecen. Vale. A lo mejor en zonas abiertas habría que matarlos directamente. O sea, matarlos. Sea lo que fuese, ¿no? Lo que vea flotando le pego un par de tiros, ¿no? Y ya está. ¿Dylan era la hermana? ¿Dylan era la hermana? Si se llama Casper, normal que desaparezca. Yo creo que él sabía que esto iba a venir o se asustaba. Él se acercó con los HRA, los amplificadores de la Hedron. Creo que ellos son los que nos salvaron. O... un par de nosotros. Y el director Trench sabía. Trench. El... El Espíritu. O... O sea, lo que sea. Fantasma. Él mencionó algo que se llama la hotline. Hotline. ¿No debería encontrarlo? Es otro objeto de poder, como el arma. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono directo de comunicación entre el director y el board. Tal vez él puede hablar con usted más claramente por eso. Trench tiene años y años de experiencia. Puede saber cómo destruir el Hiss. ¿Dónde está la hotline? Está mantiene en el departamento de comunicación y en la sala de comunicación. Es parte de este sector así que podemos accederlo incluso con el lockdown en el lugar. Tendremos la puerta abierta para ti. Ok. Esa es mi siguiente stop. Esa es el departamento de Tomasi. Es el director de comunicación. No creo que haya un HRA. Hace un punto de no usar una antes. Cuidado. O sea que estará ya corrompida. No entiendo. Pero no lo soy. ¿Por qué estoy aquí? Creo que ya lo sabes. Sí, vine por mi hermano pero también hay otras razones. Dije que estaba buscando respuestas pero no podría nunca entenderlas. No estoy buscando para la prueba esto es ya más que suficiente. No importa lo que me han dicho todos esos años sé que es real ahora. No imaginé esto. Quiero ser parte de este mundo. Lo que me hacía es que finalmente encontré esto. Solo para ver el Hiss destruir todo. Es una locura de juego. Ah, vale. Lo que se escuchaba de fondo era el teléfono. Pensé que como formaba parte del hilo, ¿sabes? De la música del... de la música de fondo que hay. Vaya teléfono más raro. Tiene un puto botón y ya está. Vale. Joder, macho. Ve al departamento de comunicaciones y encuentra la línea directa. Vale. Sería todo a la derecha. Bla, 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 bla. Aunque no lo sé porque aquí parece que está bloqueado. Ay, no puedo mover esto. Parece que está como bloqueado esa parte, ¿eh? Y dando la vuelta por el otro lado... Uf. El mapa va a ser un lío. Si no me dejan desplazarme por él, menearme, me va a tocar los huevos mucho, ¿eh? No sé por qué no me dejan. ¿Por qué me he meneado? Ah, vale. Para cambiar como el apuntado. Vale. One second porque ahora tengo frío. En plan... Creo... Vale. Creo que esta... Esta suadera es demasiado... Que abriga demasiado. Vale. Pues mucho mejor así. Coño. Más calentito. Eh... Yo qué sé. Es un follón de juego, ¿eh? Buenas. ¿Qué tal, Hortel? ¿Cómo va? Es un puto follón de juego. No me estoy enterando ni de la mitad de cosas, creo yo. Ah, bueno. Me va indicando la mierda esta. ¿Qué tal las fiestas? ¿Todo bien? Mensaje de bienvenida. ¿Qué me han dado? Pero, a ver, no entiendo lo de los materiales. Material conceptual, ¿pero a qué se refiere? Lectura indefinida. Pero no puedo abrirlos ni puedo hacer nada. Es que no sé para qué sirve. Yo vi en un vídeo que esta tía volaba. Burrando, ¿tú qué tal la fiesta? Bueno, yo de... de fiesta. La verdad, o sea, de vacaciones he estado. Así que, bien. Todo lo que sean vacaciones siempre son bienvenidas. ¿Es usted malo? Lo parece, ¿no? No me sale en amarillo, pero vamos, lo parece. Vale, sí que es malo. Sí que es malo. Vale, vale, vale. Ya voy, señor. Coño. Se mueve súper lenta a la mirilla cuando estamos... Aparte, ¿por qué? Si me quedo sin munición lo reviento así y ya está, ¿no? ¿Y esto si lo mato? Vale, desaparece. Y en principio... No, no desaparece. ¿No desaparecía? No. ¿De qué putada? Entonces, ¿seguirán viniendo, no? Mientras estén vivos o cómo va la cosa. Correspondencia, nada. La correspondencia no la leemos. Vale, ¿por dónde hay que ir? Vale, parece que hay que bajar a la planta de abajo. O sea, a la cafetería y a través de la cafetería podemos pasar, creo. Que sería por aquí. Menuda fiesta hay aquí, ¿no? Montada. Aunque también puedo bajar por aquí. Paso y por los rojos. Los rojos siempre es señal de que... ¡Oh! No puedo entrar en lo rojo. Vale, 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 vale. O sea, está bloqueado. Vale. Mola, porque en vez de ponerte en la mierda, en vez... Yo qué sé, la típica pared invisible de otros juegos. Vamos. Espérate, porque me están disparando y no tengo munición. Ahora. ¡Hola! Madre mía, somos como un puto Jedi con pistola. ¿Había nuevos enemigos? Me ha parecido ver. Barrera de Hiss. Un capo de resonancia del Hiss es un impedimento físico que es difícil de definir. Que es lo de arriba, supongo, ¿no? Las barreras de Hiss aparecen para impedir el escape o el acceso a las personas de la agencia. Se ha descubierto dos métodos para eliminarla. Uno, destruir las fuentes de resonancia centradas en las proximidades. O dos, destruirlas a las entidades del Hiss de la zona, que supongo que serán estos de aquí abajo. Los campos de resonancia parecen necesitar apoyo de otras fuentes de resonancia del Hiss para mantener su tamaño y densidad. Si no puedes extraer energía de esas fuentes, la barrera cae. ¿Puede una estructura inactiva de resonancia del Hiss considerarse como un ser inteligente? Mola porque el último apartado siempre son cosas así súper... ¿Cómo decirlas? Como que te quieren dar a entender que se están cuestionando cosas, ¿sabes? Es en plan... Acá se... Bueno, tonterías. Si no me explicas nada no me vengas con teorías de mierda, la verdad. Uy, coño, qué susto me ha dado el cabrón ese. ¿Y qué tal? ¿A qué estás jugando ahora, tío? Que, por cierto, ¿cuándo streameas? No te he visto nunca streamear, me parece. Sé que streameas y alguna vez que me he pasado por tu canal en vídeos he visto que a lo mejor pone ayer o no sé qué, pero nunca te he visto. No sé qué horario tienes, tío. A ver, ¿esto qué es? No, esto es correspondencia, que le den por culo, no me lo voy a leer. Sería todo recto en principio, pero vamos a investigar un poquito la zona. Wow, ¿qué es esto? Materiales, ¿no? De estos raros. Mod personal, ¿cómo? Ah, que tengo mods. Carga, tema, ¿no? Lo que no lo sabía yo esto. Vale, energía recibida por disparos en la cabeza. Vale, como que se recarga la pistola. Cuando disparo en la cabeza se recarga de forma automática. Qué bueno. Ah, tío, y aquí tenemos tres ranuras. De puta madre. Recuperación de salud por elementos recogido un 25% más. O tener más salud o recoger más salud. Supongo que recoger más, no me interesa más. Vamos a ir por acá. O sea, me está calentando la cabeza la voz de mierda. No puedo matarlos, de verdad. Hostia, es que me estáis poniendo la cabeza como un bombo, ¿eh? Pesaos. Vale, en principio podemos ir por aquí, pero supongo, voy a probar esto, supongo que ya podría entrar en lo rojo. You're mine. Ah, pues no. Vale, ok. ¿Esto era por aquí? No, espérate, ¿por dónde era? Me he liado ya. Por aquí no he ido, ¿no? Resumen de la Habana. Resumen de la Habana. Archivos de casos. Vale, esto es lo de... Sí, ¿no? Este ya me lo he leído, creo, ¿no? Sí, lo del... Vale. De la Habana. Un evento sónico que tuvo la embajada de Estados Unidos en la Habana causó lesiones a la mayor parte del cuerpo y se registraron no sé cuántos muertos y se restringió el acceso a la información. El personal de la agencia estudió la embajada... Llegó tarde por la presión... Vale. La persona de la embajada... O sea, el personal de la embajada experimentó vibraciones repentinas y ruidos fuertes acompañados de una presión intensa en los oídos. Esto duró no sé cuántos minutos. No se detectó ningún fenómeno visible. La zona fue coordonada... Son como curiosidades, en plan lore, de lo que ha ido pasando por aquí. O sea, para que veamos qué no solo ha pasado en esta zona. ¡Cartas abandonadas! Vale, ¿vais a bajar los del cielo? Aquí se va a liar, pero... Vale, por ahí. ¡Uh! Tú tienes escudo puto, ¿no? Joder, me ha puesto fino, ¿no? ¡Pinche puto! ¿Ya está? Ya está. Joder, qué mal se ve esto. O sea, no sé... Bueno, ahí lo veis peor que yo, macho. Yo veo una mierda, pero ahí veis peor. Pero es que es lo que hay. O sea, yo literalmente ahora mismo no veo nada, ¿eh? ¿Hay alguna forma de encender la luz? No es solo la compresión, ¿eh? Es que literalmente no veo nada. O sea, me guío por las luces esas de mierda, pero... Tiene que haber algo para purgar esto, ¿no? Y que podamos ver... Coño, que... ¡Uh! ¿Qué haces? ¡Mierda! Vale, aquí está la clave. Ok, ahora podremos ver, es que si no, joder. Me abruma este edificio.